Luego de su renacimiento en 2016 y de un breve tropiezo corporativo de parte de su casa desarrolladora Hitman vuelve con una secuela que consolida todos sus contenidos básicos en un solo paquete y añade un par de modalidades multiplayer a su repertorio de mil maneras de morir Pero a tan solo un año de haber completado la tanda de contenidos para el juego anterior vale la pena preguntar si si Hitman 2 realmente constituye una secuela o simplemente es un nuevo paquete de misiones disfrazado de secuela Veamos Hitman es, por si no lo conoces, un juego de sigilo en tercera persona que te pone en los zapatos del emblemático Agente 47 un asesino de probeta que viaja por el mundo eliminando blancos designados por una agencia super secreta Hitman 2 permanece como un juego de paciencia donde la meta es alcanzar a uno o varios objetivos ocultos dentro de niveles sumamente elaborados que en paralelo con un concepto central como un pueblo de narcos o el rodaje de una película o una cena de gala despliegan decenas o cientos de sistemas y patrones superpuestos cuyas fortalezas y debilidades debes descubrir para infiltrarte y cumplir con la misión En términos de estructura, el cambio más trascendente es que, como mencionamos al comienzo la oferta de la secuela viene consolidada y no por episodios eso significa que quienes ya se habían acostumbrado a exprimir cada nivel hasta el cansancio a la espera de un nuevo escenario o campaña ahora quizás se sientan un poco abrumados aunque en realidad Hitman 2 es un título modesto en cuanto a volumen de contenido pues su fortaleza sigue siendo la rejugabilidad y las variables La dinámica de juego como tal permanece prácticamente idéntica a la de la entrega anterior te arrojan en un gran nivel repleto de actividad y NPCs y debes encontrar la manera de llegar a tu víctima con discreción el pretexto es lo de menos Aunque EO Interactive todavía trata de darle algo de cohesión narrativa al juego el énfasis en la intriga y una presentación monótona donde los protagonistas se comunican vía telepatía no te permitirá agarrar la onda de lo que está pasando hasta por ahí de la mitad cuando las referencias a la entrega previa dejen de importar y la trama se concentra en un arco relacionado con el pasado de la Agente 47 y Diana Burnwood, su contacto de la agencia pero incluso así siempre avanzas sin saber por qué vas a matar a quien tienes que matar con cinemáticas aburridas como Entremes Ya en una misión el nombre del juego cambia a paciencia y variables Puede haber balaceras pero Hitman 2 es un juego muy acartonado cuando lo juegas así lo ideal es explorar en busca de herramientas o disfraces que puedan servir para infiltrarte sabotear o en última instancia eliminar a tu objetivo y como en la entrega de 2016 en el proceso encuentras historias de misión antes conocidas como oportunidades estas son rutas de acción preestablecidas que se activan al escuchar ciertas conversaciones y te llevan de la mano hasta tu objetivo lo mismo que hace dos años una vez que hayas completado el escenario sin importar el método inadvertidamente habrás cumplido con ciertos objetivos paralelos que te permitirán acumular experiencia, subir de nivel y más importante todavía incrementar tu maestría en el mapa correspondiente dándote derecho a nuevos puntos de acceso, disfraces y armamento para arrancar la misión de modo que la idea es volver a jugar pero ahora utilizando tus nuevas herramientas algo que para ser justo si cambia la experiencia de juego aunque no representa novedad alguna lo que si es nuevo es que entre los diversos artículos que encuentras en tu exploración de los niveles ahora figuran herramientas de ferretería que puedes arrojar a los guardias o a las víctimas lo cual permite neutralizarlas fácilmente e incluso con una dosis de comedia y es que Hitman 2 sigue sin ser un juego 100% serio eso a veces le viene bien pero está claro que EO Interactive abusa de ello para maquillar imperfecciones técnicas de las cuales hay varias pero caen todas en una misma categoría falta de atención al detalle dependencia de la conexión texturas que cargan lento instancias de clipeo entre objetos gesticulación y ademanes robóticos inconsistencias en el diseño de los niveles que bloquean tu paso sin motivo aparente NPCs que se repiten con frecuencia y en general un aspecto avejentado figuran entre las cuantiosas imperfecciones que aquejan a Hitman 2 no de ahora, sino de hace tiempo encima EO Interactive es aún incapaz de encontrar el balance adecuado entre realismo y accesibilidad de modo que en dificultad normal habrá instancias donde la inteligencia artificial actúe de formas ridículas que rompan la inmersión pero parezcan necesarias para mantener el reto en equilibrio ahora bien, además de las armas de ferretería otra novedad es la opción de arrancar la misión con un portafolios lo que permite cargar armas de alto calibre sin llamar la atención recordemos que el Hitman previo permitía infiltrar armas largas pero no llevarlas ocultas se trata de una función bienvenida que abona la diversión y no rompe el juego porque tanto rifles como portafolios solo están disponibles una vez que pasaste el escenario pero probablemente la novedad más acertada en Hitman 2 sea el multiplayer o Ghost Mode donde compartes nivel con otro jugador pero sin interactuar con él directamente el juego hace aparecer una víctima en intervalos y el reto está en llegar a ella antes que el oponente lo cual obliga a improvisar, conocer el mapa y dominar destrezas como el sigilo y los disfraces Ghost Mode es un éxito como alternativa para el modo historia y resulta mucho más emocionante de jugar aunque brinda muchos menos puntos de experiencia que el single player lo que aunado a un matchmaking que llega a ser lento y a la falta de variedad en los escenarios probablemente acortará su vida útil una situación que también aqueja al modo de francotiradores Sniper Assassin el modo Sniper Assassin pone al agente 47 o a dos personajes alternativos a cazar víctimas durante una lujosa boda en Austria ya sea que juegue solo o con un acompañante aparecerá sobre una colina aledaña y deberás eliminar tres blancos principales así como decenas de víctimas secundarias antes de que se agote el tiempo o alguno de los objetivos escape al igual que Ghost Mode es una variable fresca, dinámica y poco demandante que sirve para descansar de la gimnasia cerebral requerida en las misiones individuales aunque como Ghost Mode también padece de tiempos de búsqueda un poco altos y se vuelve repetitivo al poco tiempo vaya, son dos modos divertidos y con mucho potencial pero IO debe desarrollarlos más en el frente técnico y por si no quedó evidenciado antes Hitman 2 es un juego cumplidor pero hasta ahí es decir, sus gráficos no ofenden pero a la luz de juegos como God of War, The Witcher, Battlefield V y el sacrosanto Red Dead Redemption 2 es claro que el agente 47 está rezagado y el hecho de que sea un juego de niveles contenidos elimina cualquier atenuante esto también queda de relieve en los gestos, los ademanes y las animaciones tanto del protagonista como de los NPCs mismos que no denotan demasiado esmero y el audio no sobresale tampoco, solo cumple para empezar todos los personajes hablan inglés o español pocho y aunque ya dijimos que a Hitman le gusta el desenfado no hay forma de que esto a la puta o esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén pueda catalogarse como excelente y bueno, como ya dijimos antes, los cinemas resultan decepcionantes lo bueno es que el título incorpora textos y subtítulos en español en conclusión, la fórmula de Hitman sigue funcionando y es una franquicia con identidad cuyo lugar en la categoría sigue siendo más que merecido pero esta secuela evoluciona poco y sus novedades no alcanzan su máximo potencial así la cosa y considerando su estancamiento técnico podemos decir que el paquete de la secuela hasta pudo ser una nueva expansión para el juego de hace dos años si eres super mega hiper fan de la franquicia podemos decirte que Hitman 2 vale la pena porque brinda más de lo mismo con una pizca de novedad y sin defectos catastróficos lo mismo aplica si jamás has jugado un Hitman pero si no terminaste el juego de hace dos años o te fue indiferente sugerimos que esperes a que Hitman 2 baje de precio una piscina deузa No creo que de tu Gracias por ver el video